El premio Storm Mayor, primer turno, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista el 3 Flame Indian, abierto, gana terreno el 9 Hat Firulete y pasa a dominar la carrera, quedó segundo ahora el 5 Arlequino, viene ganando terreno por el lado interior el 2 Supresor, descontado los primeros metros de la prueba en la delantera el 9 Hat Firulete, tres cuerpos de ventaja sobre el 5 Arlequino por dentro el 2 Supresor, cuarta posición para el 6, Blue de Zing, 24 segundos, 94 centésimos, los 400 iniciales abandonan el opuesto, en la delantera corre el 9 Hat Firulete con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 5 Arlequino, tercera posición por el lado interior para el 2 Supresor, cuarto lugar para el 6 Blue de Zing, en la quinta ubicación corre el favorito de la prueba el 8, Hello Mr. Price, a su costado exterior viene avanzando el 11 Starting Sign, enfrentan la mitad de la prueba, 800 metros, siempre el encaretado rojo el 9 Hat Firulete con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 5 Arlequino, recta final, 600 metros para el disco en la delantera el 9 Hat Firulete mantiene ventaja sobre el 5 Arlequino, la tercera posición ahora por el centro de la pista, gana terreno el 8 Hello Mr. Price, abierto avanza el 11 Starting Sign, enfrentan ya los últimos 400 metros, se mantiene en la punta el 9 Hat Firulete, ahora con tres cuerpos de ventaja sobre el 5 Arlequino, abierto descuenta terreno larga carga el 8 Hello Mr. Price, por el lado interior el 12 Imperial Seed, faltan ya 250 metros, se acorta la ventaja, entra el 9 Hat Firulete, abierto el 8 Hello Mr. Price, el 12 Imperial Seed, faltan ya 100 metros para el disco, abierto el 8 Hello Mr. Price, domina al 9 Hat Firulete, por el lado exterior de la pista muy fuerte el 12 Imperial Seed y cruzaron el disco.